El Maratón de la Lectura Los invitamos a la Feria Estatal del Libro Chihuahua Está abriendo a todo aquel lector interesado en la vida Ya sea sin importar la edad y que tenga ganas de usar el micrófono Es un espacio abierto para todos ustedes Mi actitud es la más justa en este mundo Soy muy paciente Siempre escucho a todos Sea cual fuera la lengua que me hablen La Feria Estatal del Libro Chihuahua La Feria Estatal del Libro Chihuahua La Feria Estatal del Libro Chihuahua Gracias por ver el video.